Probando 1, 2, 3 Vamos a buscar lo simple, la sencillez Ahí está el secreto de la felicidad Estamos muy complicados Ella era tan linda como yo, feo Ella era tan rica como yo, pobre Y como si esto fuera poco tímido Pero un día me animé y le dije Cuando ya había pasado casi cobardemente Le dije, te amo Se dio vuelta, me sonrió Y me dijo, yo también Después conversando le dije Le propuse Te daré una vida sencilla Con las cosas que el hombre olvidó Si la alfombra esperó con sonrisas Y los ojos abiertos al sol Lo mejor de la vida es gratis No hay pobreza teniéndolo a Dios La esperanza será nuestro huésped Teniendo confianza habrá comprensión Yo te ofrezco la brisa de mayo Los vientos de octubre Y todo mi amor Me encantó la idea Y le dije Volaremos igual que las aves En el cielo fronteras no hay A tu piel cubriré con la mía Y en invierno verano será Nuestros sueños serán nuestra casa Nuestros besos serán nuestra ley Por la playa corriendo descalzos Por la vida juntos Vamos a jugar Dios ha puesto la dicha en lo simple Y ese es el camino De la felicidad Y ese es el camino